Muy buenas gente, aquí Tipe Nalabla, estamos de nuevo en un vídeo de Hi-My-Life Estamos en la línea del metro, junto a Linda, la madre de May, hemos venido a rescatarla aquí al hotel No recuerdo como se llama el hotel Y bueno, Adam, haciendo como siempre buenas labores del turismo Ahora toca adentrarnos... Corre, abre la puerta, ábrela tú Mira lo que te digo, tenemos que llegar al edificio donde está su hija y Henry Bueno, supongo que el camino no va a ser fácil Ya sabemos como está la línea del metro Eh, no corras tía, no corras No me jodas Me parecen alegrarse Sigo, eso sí Obviamente ¡Dosant Raúl! ¡Dosant! ¡No hay problema! ¡No dispara! ¡Dosant! ¡Dosant Raúl! ¡No, no! ¡Possible! ¡Dosant! ¡Dosant! ¡No, no problem! ¿Qué? Estás tú tan cerca Vale, acabamos antes Vale No quiero gastar balas Me he llevado Me he llevado un pequeño toque en el escudo Vale, supongo que No se debe de poder salir por aquí fácil Vamos a echar un vistazo a ver lo que hay Pero El caso es que esta zona me suena Vamos rápido Linda Nada por ningún sitio No aparece Vale No hay nada Tampoco hay nada ahí que se pueda pillar Así que bueno Avanzamos Esto lo quiero Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, puede venir por aquí Y bajamos aún más ¿Por qué has quedado en Haventon? No podemos salir No podemos salir Me's father was injured Y no podemos mover No podemos ir 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 ¿Cuándo las personas comenzaron a salir de la ciudad? Es esa azúcar que realmente tomó la gente aquí. La gente no podía hacer nada pero ir a la otra para entrar en un barco de barcos, o que se riesca a buriar a sus vivos en las escuelas. ¿Cómo te? Yo creo que de tus preguntas no has estado aquí en mucho tiempo. ¿Por qué estás aquí? Yo vivía aquí antes con mi esposa y mi hija. No nos quedamos juntos cuando el evento sucedió. No tengo muchas más opciones. No, 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 no. Él estaba overseando el departamento de comunicación y de comunicación. Él conoce bastante sobre cómo se han dispuesto a la gente después del evento. Pero, ¿sabes? Nos escuchamos todo tipo de cosas sobre los campos de la ciudad y las escuelas. Nosotros intentamos dejar Habenton juntos. Su lugar está muy bien protegido contra la tormenta y la azúcar. Así que nos quedamos ahí hasta que podamos encontrar un camino. Tal vez que nos ayudamos a obtener información de los campos existentes. Gracias. A ver si es posible que nuestra familia esté en un campamento de refugiados. Hemos recorrido bastante... Estamos cerquita ya, ¿eh? Y tanto. ¿Aquí es donde estaba esta señora? Ya no está. Vale. Hemos llegado, hemos llegado. Perfecto. Vale, bien. Mucho silencio, ¿no? Y a ver si va a haber aquí alguien esperando en la puerta. Eh... ¿Y aquello qué? ¿No he pillado esto antes? Macedonia recogida. Vale. Pues vamos, arriba. Oh, mi bebé. ¡Mamá! Estoy muy desgraciada, May. Prometo de que nunca te dejaré sola de nuevo. ¿Te prometas? Sí, bebé. Te prometo. Sí, sí, sí. Bueno, tú eras razón, Henry. Hay un bar ahí. ¿Están diciendo lo que están haciendo? ¿Están aquí? Están buscando los survivors. Yo sabía. Bueno, te decimos que estamos listos para ir. Ven a nos encontrar. Hay un problema, ¿no? La lluvia es imposible para ellos llegar demasiado cerca de la tierra. No pueden riesgo a correr. Tenemos que crear un becón o algo para guiar ellos. Un becón. ¿Cómo vamos crear un becón? ¿Cómo vamos crear un becón? ¿Cómo vamos crear un becón? ¿De qué? ¿De qué? Hay un becón que queda de nuevo, justo antes del evento. ¿De qué? ¿De qué? Sí, ¿de qué? ¡Me encanta! Tienes que agarrar esos becón a algún lugar cerca de la tierra. A la parte de las lágrimas de la tierra. El baño de alto alto, justo detrás de nosotros, sería perfecto. Ve a Downtown Streets. Tenemos que fabricar un faro, porque parece que hay un barco. Cerca, rescatando a la peña. Vale, ¿por dónde? ¿Ahora salimos por aquí? No. Se ha hecho de día, ¿eh? Me gusta. Me gusta, me gusta. Mami dice que el barco va a venir, así que te apetece el fuego. Claro. Yo creo que ya, con lo hecho... Con lo hecho ya deberías de decirme dónde están los campamentos. No creo yo que no seas tan humano como para hacerlo. Os he salvado la vida. Mínimo a ellas dos. Bueno. Pues vamos a por los fuegos artificiales. No nos ha dicho dónde estaban, pero bueno. Downtown Streets, ponía. La señales al barco desde la azotea del edificio. Vale. Ahora, obviamente, llevamos máscara. Suena todo mucho más sencillo por aquí fuera. Objetivo, ¿dónde está? Haced al edificio alto. Supongo que tenemos que ir atravesando... Vale, máscara puesta. Vamos poquito a poco. Bien. Pues tal y como salimos. Supongo que a derecha. Quiero intentar llegar a las... Yo creo que lo más indicado... No, a las vías no, porque no vamos a poder directamente. Atravesando tejados, quizás. Quizá por los tejados pudiéramos llegar. Qué descanso en tener ahora máscara, ¿eh? Pero aún así se ve todo muy borroso. Vale, por aquí no. Izquierda. Esta persona de ahí... Está aquí justo delante. ¿Cómo podría llegar a... ¿A dónde está? Está muy mal rollo. Parece Gollum. Fijaos. Es como gigante. Es como muy grande. Pero no sé. No hay manera de... No hay manera de... Se puede... Por la... Por la cornisa. Es que ahora tengo curiosidad. Voy a subirme allí para recuperar. Si se puede llegar desde la cornisa. Sí, sí, sí que se va a poder, ¿eh? Donde pillemos el... El inhalador. Atravesamos por allí y luego bajamos por aquel lado. Madre mía. Da muy mal rollito. Vale. A ver si podemos ayudarle. De alguna manera. Ahora nos mata. ¿Os imagináis? Ahora nos mata. Buah, tío. Qué más rollazo da esto. No te preocupes. Soy un hombre peaceful. Vale, no tengo miedo. Pero... Bueno, un poco más rollo sí que me das. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Toma, comida. Ah, vale. Eso es un buen comienzo. Ah, vale. ¿Cuántos tengo que darte? Tengo siete. O sea, tengo de sobra, pero... Ahora una Coca-Cola. Te voy a dar aquí... Madre mía. De todo. Carne humana. Tengo dos. Toma, dale. ¿Qué me da? Esto he de deciros que no tengo ni idea si alguna vez lo conseguí. Me da una escopeta. Escopeta recogida. Brutal. Esto no sé si alguna vez lo hice. Hasta luego. Buah, qué bestia. Bueno, vamos. Pues sí, lo llegué a hacer alguna vez. No me acuerdo. Si se iba hacia arriba, ¿dónde vamos? No tengo ni idea. El tejado de este edificio. Bueno. Vamos a lo que vamos. Bien. Nos estamos yendo. Hacia la zona de los... Juegos artificiales. Vuelve a estar ahí ahora él. Salúdame o algo. Vale. Vale. ¿Esto dónde daba? Vamos bien por aquí. Esto no era parte de lo del hotel. Espera. ¿Dónde da esto? No sé, pero algo hay ahí. Botiquín. Una batería. A ver. Me costaría un viaje larguito. Llegar a donde estaba aquel señor. Para la batería. Pero no sé si quizá lo haría. Porque hemos ayudado a bastantes personas. Eso no sé dónde se podía ver. Aquí en puntuación, supongo. No tengo ni idea. Ahora estamos llegando al sitio. Ah, no puedo subir por aquí. En serio. Es decir, la acera que me impide llegar al sitio. Está cortado. Vale. Aquí tenemos una llegada de esta del tren. El edificio inclinado es lo que voy a tener que atravesar, me está diciendo. ¿Ahora puedo pasar? ¿Hay alguien ahí? Acabo de escuchar. Este lo recuerdo. Creo que estaba ahí abajo. ¿Cómo se llegaba aquí? Está por aquí. Vale. Pero antes quizá tendría que subirme... Madre mía. A ver, si puedo bajar, bajaré. Vale, jeringuilla. Tomaré algún refresco o alguna cosa ahora y ya está. Toma, un botiquín, hombre. Me gusta, se me ha quitado... Se puede respirar aquí. Para ti. Hey, gracias, realmente. Sé lo que es tan precioso estos primeros equipos de ayuda. ¿Puedo darles una? Durante los días de la lluvia de la lluvia, la gente sobrevivió en esos edificios que fueron cerrados para mantener la lluvia de lluvia. Es increíble, realmente. Ellos cerraron toda la ciudad en un mes de días. De hecho, muchos buenos hombres murieron haciendo esto, respirando la lluvia y todo. Ellos salvaron muchas otras vidas, pero... Si no hubiera nada de todo esto, hubiera de ellos. Estos chicos son héroes. Vale. Vámonos. Pues llegamos a 14 tíos salvados. Sí, yo te recomiendo también que salgas de aquí cuanto antes. A ver, desde aquí llegaríamos... Es que el de la batería está muy lejos de aquí. Tengo curiosidad de echar un vistazo aquí. Qué edificio es este. Qué buena escalera. ¿Sabéis qué creo que es? El de... El de la señorita esta... Que nos tendió la trampa. Eso lo vemos rápido. Creo que es ese. Sí. Estamos justo aquí. Bien, vale. Pues supongo que tengo que subir por ahí. Aquí no parece que haya nada. Así que para arriba. Venga. Bien. Hemos hecho bien en ir a salvar a este. Porque ya se... Si subía a respirar... Ya habéis visto lo que ha pasado. Edificio inclinado. Madre mía, cuánto parkour voy a tener que hacer. Haz señales al barco desde la azotea del edificio. Vale. ¿Cómo he llegado aquí? Ni idea. Ni idea. Pero bueno, vamos arriba. Llevo tres anclajes. Ah, que no puedo. Vale. Es un salto. Lo tengo que pegar. Voy a recuperar. Creía que podría llegar de... Solo desplazándome. No tengo que pegar un saltito. Vale, bien. Ahí perdemos un poquito de... A la estamina. Ahora que lado es el bueno. Este. Pisa. Esto es cristal. No es que... No, es pladur. Pues ten cuidadito. Estas paredes son muy frágiles. Vale, ya ves. El edificio... De lado está todo. Claro, si esto es el... Techo de este típico de oficina. Vale. Este nivel está muy guapo. Recuerdo un poco... ¿Habéis visto la película del Poseidón? El barco. Queda... Dado la vuelta. Eso es un poco del estilo. ¡Qué pasada! Ahora tengo que poder subir aquí. Vale. Ahí no hay camino. Eso se cae. ¡Uh! Enciende la luz. Que no veo nada. No se ve un pimiento. No hay suelo. Cuidado. Creo que hay algo. Una botellita de agua. Y de hecho, habéis visto, la botella está de pie. Está de pie la botella. Está de pie. Vale. Una latita. Esto no iba a ningún sitio, así que... Abajo. ¡Uff! Cacedonia recogida. Vale. Esto... Simplemente es muerte. Estoy... Eso es... Son sales, ¿no? ¿Verdad? O sí. No sé si se puede bajar. No. Son bloques de estos. O paquetes. Vamos. Vale. Vamos. Venga. No me pondría en la zona del cristal Pero bueno Brutal Ahí veo algo creo Creo que No brilla algo detrás del sofá Es mi imaginación De todas maneras es posible que tenga que pasar por ahí Vamos allá Venga Perdido una rayita No quería usar un anclaje Prefiero usar una botella de agua o alguna cosa así antes que un anclaje Aquí no hay absolutamente nada Nada o es por aquí por donde se sale Tiene toda la pinta de que se sale por ahí arriba Más que por aquí ¿La bala? Exacto Y tanto que lo necesitaba Madre mía ¿Cómo se enlaza todo? Tal y como está la cosa Donde estamos ahora mismo ¿Cómo se enlaza todo? Vale Vámonos Pues creo que todas las veces que jugué Como estaba comentando antes No pillé la escopeta ninguna vez Arriba Fijaros si es posible que tenga que usar un anclaje Igual no Pues no ha hecho falta Allí no hay nada Supongo que es por aquí Vale Estamos arriba Pues hay que escalarlo Hay que llegar a la puntita arriba Mira que pasada Esto Buah Si hiciera un remake Un remaster o algo así Ubisoft Sería una Bendita maravilla Como se vería Sería una pasada Sabiendo como trata Ubisoft Gráficamente Y el mapeado Y todo Verlo a día de hoy Sería una pasada Como ha ido Vale Vamos A ver Por aquí no puedo llegar A ningún sitio Esto No lo tengo nada claro No Pues igual sí Venga No me la líes No me la líes No me la líes Arriba 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 No me lo creo No me lo creo tío Tenía que haber usado algo Tenía que haber usado algo Se acaba soltando obviamente No tienes la energía Infinita Ey Me ha guardado partida aquí arriba No te lo pierdas Me ha guardado Pero fastidiándome El tema Qué bueno Esto El pincho este De Ardilla Voy a tomar Macedonia Que lo que da es capacidad Y un poco de agua quizás Sí ¿Por qué no? Bueno Hemos hecho punto de control Ni tan mal Ahí obviamente Se puede Se puede entrar dentro Lo que no sé Si es por ahí dentro O no Vamos a ver Ahí dentro hay algo Ah no No puedo No puedo girar por dentro Ah pues entonces nada Entonces por aquí Y simplemente habrá que Eh Hacer esto Ahí está No puedo Vamos a pillar Vamos a pillar Eh Fuerza Porque de todas maneras No tengo del todo claro Que sea por aquí abajo No lo tengo claro Vale Qué guapo Qué guapo No sé si es por aquí o no Pero camino hay Camino hay Una bala aquí arriba Dichosos los ojos Exacto Cinco balas Nada menos Nada menos que cinco Voy a decir Si cuando me vean Los matones Con la escopeta Se van a rendir directamente Vale Venimos al mismo sitio Solo que Pasando Por allí Vale Vamos a ver Que engancharse aquí Y de ahí saltar ahí Lo estoy viendo Vale Vamos Vamos Bien Arriba 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 Adam Arriba Arriba Vale No me hacía ni puto caso Ni caso Vale Bien Anclaje recogido Habéis visto vosotros algo Porque yo no No me entero Bien Ahora Vale Por aquí Perfecto Ahí se podría bajar Porque hay una puerta Pero no creo que se pueda hacer nada Esto está acristalado Hay que seguir subiendo Pero por donde Aquí desde luego Espérate No vamos al mismo sitio Si si Estamos yendo Al mismo sitio Exactamente que antes No puede ser No 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 Estamos bastante más altos Estamos bastante más altos que antes Esto no me fío de él Es un lienzo Si es un lienzo Pisa así Y te cuelas Vale Aquí venía Esa vista Mirando el edificio Bueno Vamos Tenemos que seguir subiendo A veces Hacia abajo hay cosas Vale Tiene vuelta atrás No sé por qué miraba Aquel edificio Es de donde veníamos A ver Mirando hacia allá El parque Supongo que las buenas vistas ¿O qué? Las buenas vistas Por cierto Otra flecha Me vendría como Como Dios ¿Eh? Yo no digo nada Y recuerdo Me suena haber tenido En el juego Yo más flechas No solo una Todo el tiempo Menos mal que no la he perdido Eso sí es reutilizar Las flechas Uy Hay gente Vale A ver si se puede Ir sigilosamente Hacia ellos Parece que sí El de en medio Tiene pistola ¿Cuántos sois? Eso es lo que estoy comentando Lleva pistola Y ese Igual llevan pistola A los dos Igual llevan pistola A los dos A ver Después del arco La escopeta Es lo que cambia Así que tengo que Darle dos veces Para que se venga La pistola Ahora más que te rindas Sí, sí, sí Mi flecha Ahí la llevas Mi flecha Asesino No sé Yo creo que me atacarían Igualmente Si Si intentaba pasar De ellos Yo creo que me atacaban Igual Me suena algo de eso Así que no No me ha quedado otra No, por un momento A ver Ya veo que no hay nada más Por aquí Por un momento Lo he dudado Están aquí en plan Bien Pero paso Vamos Vamos Me da una noria allí Volcada Nada por aquí Nada por allá Bien Todas estas zonas De oficina A ver Hay un pasillito Por ahí Y esto por aquí Está cortado Vale Perfecto No hay ninguna ventana Por la que se pueda salir Así que doy por hecho Que es por aquí Aquí dos escaleras Nada más Venga Vamos arriba Vale Vamos Nada aquí Aquí hay una persona Vale Parece buena gente Esto Hola Vienes a arreglar El ascensor Hostias Un piso más abajo Me los he cargado No 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 los he visto Y es al techo Por el hueco del ascensor Madre mía Los padres estaban abajo Y sería el otro El hermano Hey hey Over here Please I feel terrible I'm worried about my boyfriend He's been sick all morning And it's getting worse Any idea what it could be Idea de lo que puede ser Puedo darle sales de estas Tengo uno No? Si Cholera I feel terrible That's really dangerous Isn't it? We could all die from that Thank you so much For the treatment And after we left the emergency shelter near the harbor We hooked up with a group of other survivors They said they were going to settle their own camp somewhere outside of the dust In the end they started fighting amongst themselves So we split off and came to this place It's not easy to get to But it's safe Well It feels safe anyway Vale Madre mía Ahora me siento mal con los de abajo Me siento mal You've come to fix the elevator, right? Hey Did you see my parents on the way up here? They're one floor below Tienen aquí puestos tomates y todo Hey, tomates Hola Hey, that's a big boat What kind of animals do you hunt around here? It took us a long time But we finally got some to grow You can take one or two Puedes coger uno o dos I hope you can find a way to fix the elevator Please don't take them all No te los lleves todos No, me los llevo todos Ahí quedan más tomates Me voy ya Llevamos tomates Ya no nos quedan sales Pero bueno, llevamos dos tomates ¿Qué me da el tomate? Salud y capacidad de resistencia Un poco Vale, guay Perfecto Pues tenemos que buscar el hueco del ascensor Por ahí parece que es Esto no lleva a ningún sitio Madre mía Por un Momento cargaría partida Y no mataría a los de abajo Pero ahí sí me atacan Alguien ha bajado Y no ha vuelto Vale, tú no necesitas nada ¿Y tú? Tampoco Pues no soy el que viene a arreglar el ascensor Pero vamos Que... Pues igual tendré que hacerlo Por... Por uso propio Más que nada Relleno el generador con un bidón Y no tengo nada No tengo combustible No puedo hacer nada Lo que sí puedo hacer es seguir subiendo ¡Qué nombre! Que no soy nadie Yo no soy nadie A ver, ¿por dónde puedo subir? Por aquí Vale Aquí hay otro ascensor Las puertas están las demás cerradas Ahí tengo una puerta A ver, vamos a descansar aquí un momento Vale Y... Pues hay una única puerta nada más Así que... A ver qué hay por ahí Arriba Vale Pues estamos un poquito más arriba Veo que ese es un ancla... ¡Hostias! Terremoto, tío Una réplica Anclaje Anclaje porque te está diciendo el juego que... Te va a hacer falta, mijo A ver, por ahí nada Por aquí tengo curiosidad Exacto Es que me sonaba a mí algo de esto Me sonaba Macedonia recogida Vale, por aquí Voy a echar un vistazo No Es mejor por aquí a la derecha Ah, sí Recupera del todo Vamos Ah, no Que no se puede Creía que se podía Por ahí hacia arriba Vaya El trolazo Vale, lo siento Por ahí no se puede Venga, hacia arriba Es la tontería de vuelta Que me acabo de dar Por allí quizás Por la esquina Vamos Descansamos un poco Y continuamos Llegaré allí Sí Sí Aquí arriba hay algo Esto no tiene salida Voy a tener que poner otro anclaje Voy a tener que poner otro anclaje Joder Arriba Vale, aquí descansaremos Bien Estamos muy altos ya Bajo Es un... Tengo tres No me va a hacer falta Tengo tres de esos Es un inhalador Vale De ese ya Llegamos prácticamente arriba Podré dejarme caer Que ahora estoy yo Con Con mis dudas Vale De ese ya subiríamos No me voy a dejar caer Y voy a ir por aquí No, pues de este no se llega A ver un momento ¿Cómo hago entonces? Si quiere dejarse caerse Rápido, rápido, rápido Rápido Madre mía Date caña ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Súbete, súbete! Eres tontísimo Adam Eres tontísimo Adam Bueno, vamos a vosotros reintentar A ver A ver, vamos Claro, estos se caen todos Si acaba agarrándose bien Pero y si no se agarra Pues no puedes hacer nada Yo no tengo la culpa Vale, arriba, 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 arriba Bien, se ha agarrado Estos están todos pillados con tornillos de plástico ¿O qué? Vale, venga Uf, bueno, descanso Fuegos artificiales Es hora de volver Y lo tenemos Sí señor Conseguido Madre mía, estamos altísimos Este que es el edificio más alto que hay Si no el más alto De los más altos Solo hay ese más alto El nuestro Fireworks Me he ido a estar a contenta Pues gente, creo que vamos a dejarlo por aquí El episodiete Ha sido puro parkour y pura escalada Este episodio Este nivel me gusta bastante Surtado esa parte en la que vamos Por el edificio De lado y demás Es lo de arreglar el ascensor No me acuerdo Donde puedo conseguir Es que necesitaría un bidón de gasolina Y aparte una batería Para ayudar también Aquel que había por allí Pero como digo No creo que los haga todos Y bueno Pues nada Si os ha gustado Pues un pequeño like Un comentario Os lo agradezco mucho Podéis dar dislike Si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos gente Un saludo Chao chao Chau 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 Chau